Tras el fatídico suceso de la muerte de la funcionaria municipal de Linares, Caterin Pásquez, encontrada ahorcada la semana pasada en el sector oral de la Guadalongaví, el alcalde de la comuna Mario Mesa, en compañía de la directora jurídico del mismo municipio, Carolina Llanes, interpusieron en el Tribunal de Garantía una querida criminal por el delito de homicidio simple en contra de todos aquellos que resulten responsables por su participación en calidad de autores cómplices o encubridores en este delito. La medida es complementaria a la acción que la familia ha realizado respecto al tercer vitraje forense aunque inicialmente la Policía de Investigaciones de Linares ha señalado que no habrían por ahora intervención de terceras personas aunque se esperan los resultados de diferentes exámenes al cuerpo de la víctima. Finalmente el Edil Mario Mesa asignó como abogado patrocinante a Gonzalo Rebolledo quien deberá actuar en las diversas cuestiones del juicio con objeto de llevar todos los detalles del proceso penal. En las últimas horas se ha conocido que la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones Talca estará investigando este caso que ha causado conmoción en esa comuna de la región del Maule. Un accidente de tránsito se registró durante esta jornada en la ruta J-60 específicamente en el cruce Comay en Rauco, esto es en la provincia de Curicó. La emergencia tuvo lugar luego que dos vehículos particulares colisionaran en forma frontal. El hecho dejó a una persona fallecida de sexo masculino, movilizando a su equipo de emergencia en tanto los heridos fueron derivados hasta el hospital base de la ciudad de Curicó. Personal de la CIA de Icarero Talca investiga las causas de este fatal accidente que enluta las vías de la región del Maule. Personal de Carabinero San Javier está desarrollando recomendaciones sobre bullying a distintos establecimientos subocasionales. Las charlas listadas por funcionarios de la Oficina de Integración Comunitaria de la Quinta Comisaría de San Javier apuntaron a entregar a los estudiantes las consecuencias que conllevan las situaciones de hostigamiento, maltrato físico y también maltrato psicológico entre compañeros con la finalidad de mejorar la convivencia escolar dentro del establecimiento ocasional. Durante el desarrollo de las exposiciones instauradas por carabineros en el sector se mostraron los estudiantes de octavo año básico del Colegio Jerónimo Lagos las realidades que se viven en torno al bullying.